Limpia y recuperada luce la tradicional calle Calibío con Carrera Cundinamarca, a un costado del Museo de Antioquia. Allí, por más de 30 años, todos los días eran explotados sexualmente niñas, niños y adolescentes. En cinco días, las autoridades intervinieron 15 hoteles del sector y sellaron siete de ellos, porque no cumplían condiciones sanitarias y eran centros para abusar de los menores. También fueron clausurados dos bares y rescatados 15 menores de edad. No solo es mantener esta zona, el compromiso que nosotros como alcaldía, que la policía y que todas las instituciones tenemos que mantener, es de hacer que esta zona quede libre, pero además avanzar en otros operativos, en otros sectores de la ciudad y eso... La administración explica que esas acciones que buscan restituir los derechos a los menores se extenderán a otras zonas, como los bajos del viaducto del metro sobre la Carrera Bolívar, en la plazoleta Rojas Pinilla, sector El Radudal y la 33. En lo que va del año, van rescatados 245 niños, de los cuales 183 eran explotados sexualmente. Intervenimos estos jóvenes, los intervenimos de una manera, digamos, de acompañamiento, de escucha, de qué ven, cómo ven la vida, cómo les podemos ayudar y todos los programas se dan a rehabilitar estos jóvenes. Según las autoridades, todos los menores rescatados estaban bajo los efectos de alucinógenos.